Hola familia, espero que estén pasando una bonita semana santa y también que puedan pasar el rezo de ella felices en familia y también que Dios los ayude a continuar y pasar una feliz semana y esas personas que están manejando, por favor, manejen confiados porque en su casa le están esperando a su familia Amén, gloria a Dios, esas son las palabras de mi niño para esta semana santa y ustedes saben, familia hay que mantener la cordura porque siguen otros días y tenemos que regresar a nuestras labores, ¿verdad que sí, Joséano? Bueno, entonces él le da muchos saludos a todos ustedes y ahí está el tesorito que hace día que no lo veían, bendiciones Hola bendiciones familia, bendiciones para cada uno de ustedes, esperando en Dios que se encuentren bien no crean que lo he botado porque estoy haciendo pocos videos, lo que pasa es que estaba súper atormentada porque había uno de los senos que estaba súper inflamado, estaba, no lo sentía bien, mucha molestia pero todo es un proceso de la cirugía, ¿verdad que sí? pero me desesperé, fui al médico y el médico me mandó a hacer una sonografía para que yo estuviera más tranquila y gracias a Dios todo está normal, los tejidos están bien, todo está normal lo único que está hinchado y he debido a que los fibromas que me sacaron eran demasiado grandes por eso están así tan alterados, seguiré tomando antiinflamatorio, dándome pañito de agua tibia con sal y ya ustedes saben, así va mi proceso, aquí estoy haciendo, vine del médico ahora y aquí estoy haciendo una rica sabichuela, como ustedes la pueden observar, miren que buena crema tiene sabichuelita miren, estoy haciendo un poco de vibra, un poco de arroz y voy a freír un ching de pollo ahumado y ya ustedes saben familia, así va mi día aquí estoy esperando a ver si cae esa agüita familia y ya estoy un ching más tranquila, yo no estaba haciendo ni video porque esa hinchazón, esa molestia me tenían de verdad de una forma que no me dejaban estar tranquila pero gracias a Dios, ya voy a esperar mi proceso tranquilita, viendo que no hay ninguna anomalía un buen airecito, aquí hoy es miércoles de semana santa, verdad, es una semana de regocijo de estar en casita, hacer sabichuelas con dulces y tan tranquilo, a pesar de que muchas personas lo cogen para ir a la playa, a los ríos, a la piscina, a los arnearios y a todos esos sitios pero yo les salto a la juventud y a todas esas personas que van de vacaciones para la semana santa que lo cojan tranquilo, que no, si van a beber, que no cojan el timón porque hay que defender la familia y defenderse de lo mismo y que sean cautelosos y que se acuerden que la semana santa es de paz, amor y de estar en unión con la familia, no de estar, de librecao, pero el que quiera divertirse eso está bien, porque para esto es una semana, para hacer dos cosas, verdad que sí pero el que vaya a la calle, por lo menos, que sepa que en su casa lo están esperando sus familiares hola Lana, familia Lana está enamorada, está que no me deja tranquila una barcegata bucando la lana está desacatada, bueno ya ustedes saben, ya bendiciones aquí con este mensaje de la semana santa, aquí este blog de hoy, espero que les guste y recuerden seguirse suscribiendo al canal y activando la campanita, la gente está para arriba y para abajo y yo me voy a quedar en casita porque estoy en proceso de curación bueno familia, ya usted sabe, se le quiere de corazón y ya ustedes saben familia, yo no lo olvido a ustedes, ustedes son mío personal Sagata Bebera Sagata Bebera